¿Cómo están amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes para abordar un tema que desde mi punto de vista no ha tenido el punto de atención que se merece. Vamos a hablar de lo que es el beneficiario controlador en las personas morales y por qué a ti te puede llegar a afectar aún siendo una persona física. Entonces acompáñame a ver el siguiente video. Amigos, el tema de lo que son los beneficiarios controladores ha tomado muchísima fuerza a partir de este 2022. ¿Y por qué lo digo? Porque a partir de este año hubo un par de cambios al Código Fiscal de la Federación donde aquellas personas que, digámoslo de algún modo, controlan las empresas tienen que enviar información al SAT. Primero partamos de lo que es realmente el beneficiario controlador. Para poder saber esto tenemos que remitirnos a lo que nos dice el Código Fiscal de la Federación, específicamente en el artículo 32B4. Fíjense lo que nos dice que para efectos de este código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de una o de otra o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico obtienen u obtienen el beneficio derivado de su participación en la persona moral. Fíjense cómo nos está prácticamente englobando, amigos, todo lo que tenga que ver con las personas morales. ¿Y por qué digo que es un tema bastante importante? Porque existen todavía en la actualidad muchas personas que aceptan ser, digamos, representantes legales de determinadas empresas por un monto mensual cuando son personas que ni siquiera tienen injerencia como tal en las empresas. Pero es que esto, amigos, no solamente se queda aquí, sino que la misma autoridad en base en toda esta información, en todas estas reformas, trata de buscar fervientemente quiénes son las personas que se están beneficiando de las empresas, de los frutos de las empresas, de la utilidad de las empresas o de cualquier otra forma que se pueda uno beneficiar directamente de las empresas. Partiendo de las personas morales, porque también aplica, por ejemplo, para fideicomisos o cualquier otra figura, cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico. Y esto de acto jurídico, entiéndase que puede ser a través también por contratos. Si nuestro proveedor no tiene un contrato con nosotros, entonces ahí estaríamos incumpliendo principalmente en uno de los elementos para poder tener nuestra contabilidad de forma correcta. Pero en lo que se refiere al beneficiario controlador, también podríamos estar hablando de un grupo de empresas donde se puede configurar el control de determinada empresa a partir de un acto jurídico que bien puede ser un contrato. Y también aquí abajo nos dice o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realice una transacción. Aún y cuando lo haga o hagan de forma contingente, es decir, no necesariamente tiene que ser continuo el beneficio, sino que puede ser de forma esporádica. Como les comento, amigos, aquí la autoridad está buscando encontrar quiénes son los que se están beneficiando de las actividades de las empresas, incluso cuando no aparezcan dentro de los estatutos sociales. Por favor, grábate bien este artículo, el artículo 32B4 del Código Fiscal de la Federación. Además, también nos dice que directa, indirectamente o de forma contingente ejercen el control de la persona moral y ojo, con ejercer el control se puede pues resumir a los socios y accionistas o a una mesa directiva o una asamblea de socios. Tanto de la persona moral como del fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Amigos, aquí la autoridad está haciendo esto justamente porque se ha dado cuenta que existen muchas estrategias donde se trata de esconder a los beneficiarios finales de cada una de las empresas. En este caso, pues estamos viendo que van a pagar muchos justos por pecadores. Voy a hablar de esto un poquito más adelante en el tema de las sanciones, porque de verdad, si no estamos conscientes de lo que está frente a nosotros, créanme que podemos tener grandes dolores de cabeza. También nos dice que se entiende que una persona física o grupo de personas, y aquí es donde yo hablaba de una asamblea de socios físicas, ejerce el control cuando a través de la titularidad de los valores, entiéndase acciones por contrato, entiéndase proveedores e incluso los contratos de algún otro tipo o por cualquier otro acto jurídico puedan o pueden. Y aquí es donde nos marca una serie de elementos. Número uno, imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas. Y recuerden ustedes que tenemos diferentes tipos de acciones y estas acciones nos pueden dar voz y voto en cada una de las asambleas. Por eso es muy importante entender cómo es que funcionan las sociedades mercantiles, porque si por error, por ignorancia o por omisión nosotros aceptamos pertenecer a una asamblea de socios porque nos dijeron, porque dijeron que nos iban a pagar o porque deben de alguna manera poder respaldar la operación de la misma empresa, podemos caer en este supuesto. Y aquí es donde la cosa se vuelve pues bastante compleja. Nos dice decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. Número dos, mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 15 por ciento del capital social o bien. Entonces, amigos, fíjense cómo la autoridad busca por todos lados ver quiénes son los beneficiarios, si están del lado de los socios, de las asambleas, de los proveedores, a través de contratos y más adelante te vas a dar cuenta cómo incluso no es necesario que figure en alguno de estos. Luego dice en la número tres, dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra persona o otra figura jurídica. Amigos, estamos frente a una fiscalización que no se había visto en hace mucho tiempo de la autoridad fiscal y ahorita vas a ver por qué esto puede llegar a considerarse que es un acto de fiscalización bastante agresivo. Y fíjate todavía lo que ahora nos menciona el artículo 32 B4, que nos dice que tratándose de fideicomisos se considerarán beneficiarios, controladores y voy a subrayar aquí controladores. Entonces el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios. Entonces estamos abarcando prácticamente todas las aristas de lo que es un fideicomiso y ya de por sí estamos ahorita ante una situación donde los fideicomisos están siendo fuertemente fiscalizados. Con esto viene a ser aún más agresivos, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza además en última instancia el control efectivo en el contrato. Aún de forma contingente y después dice el SAT va a poder emitir las reglas de carácter general para la aplicación de este artículo. Ahorita vamos a ver el tema de la resolución de lo que son las reglas de carácter general de la resolución miscelánea fiscal, porque ahí viene perfectamente desglosado toda la documentación que debemos de tener preparada ante la autoridad fiscal. Pero no hay que salirnos todavía de esta parte, porque fíjate en el artículo 32 BTR, que es todavía un artículo que se adicionó para este 2022, nos dice las personas morales y voy a poner aquí subrayado las personas morales. De hecho, ya lo dejo aquí las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios. En el caso de los fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligados a obtener y conservar como parte de su contabilidad y a proporcionar al SAT, cuando dicha autoridad así lo requiera, que pues la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos, por mucha atención aquí amigo, porque de verdad esta parte es una parte que queda muy subjetiva, porque dice en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general, ni siquiera por ley no los está diciendo. Y luego dice, esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras. No nada más se va a quedar aquí en el tema fiscal mexicano. Previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información en términos del artículo 69, sexto párrafo del presente código. Esto también puede servir para otro tipo de situaciones que pudieran llegar a vivir los contribuyentes. Esto no se queda nada más aquí amigos, porque vean, fíjense, el mismo artículo 37B TER nos dice, el servicio, el SAT, vamos, notificará, y ponemos aquí tres puntos porque básicamente son las mismas personalidades jurídicas que ya vimos hace un momento, el SAT notificará la solicitud de información de sus beneficiarios controladores de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del mismo Código Fiscal de la Federación. ¿Cuál es el que nos establece este código? ¿Cuáles son los medios que nos establece este código? Bueno, básicamente son tres. Busón tributario, mediante estrados o mediante dictos. Entonces, amigos, si no tienen todavía el buzón tributario activado, actívenlo. Yo sé que a veces es un poquito, pues puede llegar a resultar incómodo. En personas morales es una obligación tal cual. Entonces, chequen constantemente su buzón tributario, porque a veces no tenemos el contacto al 100% de los mensajes que llegan y tenemos que estar revisando el buzón tributario. ¿Por qué? Porque las fechas son cortas en temas de revisión de esta información. Y luego dice, dicha información, aquí es lo que les comentaba del tema de las fechas. Dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud. Este plazo se podrá ampliar por las autoridades fiscales por 10 días más. Aquí lo importante es de que siempre y cuando medí solicitud de prórroga donde esté debidamente justificado y este se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado. Para que ahí lo consideren si es que ustedes llegan a tener este tema. Amigos, el tema del beneficiario controlador de verdad que es un tema sumamente importante. Hay cuatro reglas que es la regla 2, 8, 1, 20, 21, 22 y 23 que nos hablan específicamente de lo que es el beneficiario controlador. Vayamos con la número 20 porque esta regla nos hace mención de cómo se va a estar presentando la información. Fíjense lo que nos dice. Para los efectos del artículo 32B-TER del Código Fiscal de la Federación, básicamente el que estábamos hablando hace un momento, en la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales deberán aplicar lo dispuesto en el artículo 32B-4, que es el que también leímos hace un momento. Fracciones 1 y 2, inciso A, B y C. Estos A, B y C fueron los tres puntos que hace ratito también leí de forma sucesiva. Como criterios para poder llegar a su determinación. De tal modo que cuando lo que se prevé en la fracción número 1 del mismo artículo 32B-4 del Código Fiscal de la Federación, ha sido aplicado, pero no sea el resultado, la identificación del beneficiario controlador se debe aplicar lo previsto en la fracción 2, que son básicamente los tres incisos que hace un momento leímos. ¿De dónde? Pues del Código Fiscal de la Federación. Veamos otro de los artículos porque también este otro artículo de 32B-5 nos habla de otros temas que tienen que ver con el tema de la información que debemos de tener, porque debemos mantenerla siempre actualizada. Si nosotros no mantenemos la información actualizada, también podemos llegar a tener sanciones. Fíjate lo que nos dice este artículo 32B-5, que dice, las personas morales, y ya simple y sencillamente el hecho de abarcar personas morales, estamos hablando de un mundo enorme de personas. Las del título 2, las del reciclo a personas morales, las del título 3, cualquier asociación, a cualquier otra sociedad, todos esas son personas morales. Entonces, fíjate cómo abarca prácticamente a todas las entidades económicas que no son personas físicas. Las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán mantener, y esta es la parte medular, deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores, a que se refiere el artículo 32B-TER de este código. Cuando haya modificaciones en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, las personas morales, entiéndase todos los que hace ratito ya estuvimos hablando, deberán actualizar dicha información dentro de los 15 días naturales. Fíjate cómo hace ratito fueron días hábiles. Aquí son 15 días naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado la modificación que se trate. Evidentemente, aquí nos manda ya lo que son las reglas de carácter general, pero el tema medular, amigos, es cuando no logramos nosotros identificarlo. Ahora, cuando se logra identificar, las personas morales deben identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores. La parte importante, y que por favor te pido, te grabes muy bien en la cabeza, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral. Si tú recordarás en el video de reformas fiscales, que si no lo has visto, bueno, te dejo el video aquí arriba, recordarás que ahora una de las modificaciones para este año es de que todas las personas morales tienen que enviar, pues, digamos, el control o la participación de su sociedad accionaria y el porcentaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, si hay tres personas en una sociedad, se tiene que indicar cuánto de esas tres personas corresponden a su porcentaje accionario. Digamos, Juanito, el 30%, este merenganito, el otro 30%, este pepito, va a ser la diferencia, que sería el 40%. Bueno, esto mismo es parte de estas reformas, porque tenemos que indicar los porcentajes de participación del capital de las mismas personas morales, donde además debemos incluir la información relativa a la cadena de titularidad. ¿Qué es esto de la cadena de titularidad? Bueno, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente, ¿por qué? Porque a veces las cadenas de titularidad pueden no identificar al beneficiario controlador. Se entiende, y aquí viene perfectamente definido por la resolución miscelana fiscal, se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta a través de otras personas morales. Entonces, el hecho de que no esté tal cual a mi nombre como persona física, sino que muchas veces es mételo a la persona moral y ahí que se quede, eso también puede ser una cadena de titularidad. Asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a los de la propiedad. Entonces, no necesariamente el hecho de ser titular nos saque de esta cadena de control y mucho menos de la cadena de titularidad. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra persona jurídica o figura jurídica. Amigos, de verdad que esto del tema del beneficiario controlador tiene mucho de qué hablar. No salimos todavía de la regla 281.20. Cuando no se identifique a personas físicas alguna bajo los criterios establecidos en esta regla, en relación con el artículo 32B4 del Código Fiscal de la Federación, fíjate, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único. Por eso, hace un momento yo decía, si tú eres de las personas que han aceptado ser administrador único, pero no eres socio como tal de la empresa, ten mucho cuidado porque también aquí está incluyendo a estas personas. Obviamente de las personas morales o sus equivalentes. Y ojo aquí porque esta palabra es muy subjetiva que puede llegar a ser un tema de debate. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro, amigos, fíjense, cada miembro de dicho órgano, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral. Entonces, si el consejo de administración son 20 personas, esas 20 personas se van a considerar beneficiarios controladores. Por eso es de que hago mucho énfasis en que esta nueva actualización, esta nueva reforma, si ustedes lo quieren llamar, tiene mucha importancia y no se le ha dado los reflectores correspondientes. La regla 28121 nos dice que todas estas personas jurídicas deberán implementar procedimientos de control interno debidamente documentados. Pero el tema debidamente documentados no nos dice mucho. Ya veíamos que en la ley nos decía que mediante reglas de carácter general se iba a informar cómo íbamos a presentar la información y cuáles iban a ser los procedimientos. Pero fíjate lo que nos dicen ahora las reglas de carácter general. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. Entonces, al final del día es, pues tienes que hacer todo lo posible por identificarlo. No hay como tal un método. Entonces, si para unas personas puede ser razonable y necesario determinada información, puede ser que para otra empresa no sea el caso. Esto no termina aquí, amigos, porque la misma regla 28121 nos dice, Para efectos de lo establecido en el artículo 32B-TER y 32B-KINQUIES del mismo código, a efecto de obtener y conservar información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, deberán cuando menos tener los siguientes cuatro puntos. Número uno, identificar, verificar y validar adecuadamente el beneficiario controlador para que se pueda revelar su identidad. Nuevamente, aquí las empresas, las personas morales, están fungiendo casi casi como vigilantes de la autoridad fiscal. Número dos, obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador. Número tres, conservar la información del beneficiario controlador de la cadena de titularidad de la que hablábamos hace un momento y también de la cadena de control. La documentación que sirva de sustento, obviamente, para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de controles internos que en su momento nos hablaba el primer párrafo de esta misma regla durante el plazo que se señale en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Número cuatro, proporcionar, permitir el acceso oportuno de las autoridades fiscales y otorgarles todas las facilidades para que se acceda a la información, a los registros, a los datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores. No solamente esto, amigos, porque no termina aquí el asunto. Fíjate cómo cuando lo vamos todo amarrando, código fiscal, reglamento y posteriormente las sanciones, te vas a dar cuenta que es bastante, bastante importante que esta información la tengas siempre a la mano. Cuando el SAT requiera de los notarios, porque también a los notarios se va a acudir cuando las mismas personas morales no sean capaces de identificarlos, va a ir con los notarios y les va a solicitar información que pueda servir para poder identificar a los beneficiarios controladores. ¿Qué tipo de documentos? Pueden ser actas notariales, pueden ser actas de asamblea, modificaciones a los estatutos, pueden ser una serie de elementos que un notario puede tener porque al momento en que se realiza la operación se tiene que acudir a él. Entonces también los notarios juegan aquí un papel muy importante. Lo más importante, amigos, que ahora sí en la regla 281-22 nos dice exactamente cuáles son los documentos que debemos de tener. Fíjate muy bien, parte de lo que son los nombres, los apellidos, incluso nos dice del alias, amigos, del alias, ni siquiera del nombre, fecha de nacimiento, cuando sea aplicable, la fecha de defunción, obviamente el sexo, país de origen y nacionalidad, en caso de tener más de una, identificarlas todas, la CURP o su equivalente, porque también puede tratarse de accionistas que sean extranjeros, obviamente el país, la jurisdicción, el tipo y número de clave de identificación social, la clave en el RFC, el estado civil, datos de contactos, correo electrónico, números telefónicos, domicilio particular, domicilio fiscal, y esto no termina aquí, sino también todavía la relación con la persona moral, el grado de participación, descripción de la forma de participación o control, el número de acciones en caso de que exista, el lugar de las acciones, la fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario o controlador, en su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quién o quiénes ocupen, vamos, casi casi nos están pidiendo hasta el acta de los perros. Amigos, de verdad, es muchísima información que nosotros debemos de considerar para poder identificar al beneficiario controlador. Amigos, ¿qué va a pasar si nosotros no enviamos toda esta información que te acabo de mencionar y no atendemos a las obligaciones que nos hace mención el Código Fiscal de la Federación? Bueno, pues la misma autoridad nos puede imponer sanciones que, para que te des una idea, parten de los 500 mil pesos, el medio millón de pesos en adelante, por cada socio controlador que no identifiquemos o que no brindemos la información correcta. El problema de todo, amigos, de todo esto, tiene que ver justamente con el tema de las sanciones. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos identificar o, dentro de nuestra documentación, no permite identificarse al beneficiario controlador, fíjate muy bien lo que nos dicen los artículos 84M y 84N del mismo Código Fiscal de la Federación. Las sanciones van desde un millón 500 mil a dos millones cuando no se pueda obtener, no se conserve o no se presenta la información a que se refiere el artículo 32BTER de este código o no se presente a través de los medios o formatos que la misma autoridad señale, que el mismo SAT señale, dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. Acuérdate que son 15 días por cada beneficiario controlador. Entonces, si la asamblea de accionistas cuenta con 10 miembros, haz cuentas cuánto puede llegar uno a pagar cuando no se puedan identificar a las personas morales, que obviamente formen parte de las personas morales, fideicomiso o figura jurídica de que se trate, de 800 mil a un millón de pesos cuando no se pueda mantener o no se tenga actualizada la información relativa a los beneficiarios controladores. Acuerda de que tienes 15 días naturales a partir de que se da la modificación para poder actualizar dicha información. Y lo más importante, esto es por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate. Finalmente, las multas desde 500 mil a 800 mil, cuando la información esté de manera incompleta, esté inexacta, tenga errores, y ojo con esta palabra, porque un error puede ser un error mínimo, por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral, fideicomiso o figura jurídica de que se trate. Amigos, como se darán cuenta, el tema de los beneficiarios controladores no es algo que debamos dejar pasar por alto. Te dejamos aquí abajo nuestros medios de contacto si es que tú deseas revisar alguna consulta con nosotros, ya que este es un tema bastante, bastante escabroso. Por mi parte, amigos, esto es todo. No dejes al saco roto lo que acabo de decir en este video porque seguramente te puede evitar muchos dolores de cabeza. Nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.